Estuvieron reunidos hoy con la gente del Centro de Comerciantes de Plaza Wincol. Sí, correcto. Hace un ratito terminamos la reunión, vino su presidente y un integrante más y han manifestado las preocupaciones que tiene el sector de comerciantes de Plaza Wincol. Bien, esto relacionado fundamentalmente con la actividad nocturna, ¿no es cierto? No, en este caso fue por un lado la instalación de estos grandes supermercados, vinieron a interiorizarse un poquito más sobre la ordenanza que está en vigencia porque no la tenían presente. Y lo que sí manifestaron es su preocupación porque el municipio de Plaza Wincol prácticamente no compra en comercios locales. Todo es en Cutralcó o en Neuquén, bueno, todo lo que hemos visto. Entonces vinieron a interiorizarse sobre la ordenanza de compra local y, bueno, pedir un poco más de precisiones. Así que hay un par de situaciones que seguramente trabajaremos en comisión a partir de la semana que viene. Bien, ¿en orden del compra local? El orden del compra local para nosotros creo que es fundamental. Le manifestamos que en su momento nosotros no tuvimos los votos necesarios para que la ordenanza saliera con prioridad por Plaza Wincol sobre Cutralcó, que creíamos que era lo justo en condiciones igualitarias que se comprase primero en Plaza Wincol. En su momento no tuvimos los votos del bloque oficialista y, por lo tanto, tuvimos que consensuar que fuese Cutralcó y Plaza Wincol y evitar la fuga de divisas a Neuquén. Pero bueno, hoy estamos con otro contexto, con un país en el cual ha caído mucho el consumo interno. La realidad de los comercios que plantearon es preocupante, por lo tanto, vamos a insistir en que los comercios de Plaza Wincol en iguales condiciones sean beneficiados por encima de localidades cercanas. Bien. Esto se va a traducir en un proyecto, ¿no es cierto? Sí, sí, hay un proyecto, nosotros ya lo estamos elaborando y lo presentaremos la semana que viene. En principio, los concejales que estuvimos en esa reunión hubo decisión unánime de avanzar sobre este tema. Veremos, una vez que estemos en comisión, cómo lo podemos plasmar. No es muy difícil esa decisión política de sostenerla, de, en definitiva, marcarle el camino al Ejecutivo y de que priorice aquellos comercios que apuestan en la localidad, que pagan sus impuestos en la localidad y en iguales condiciones, reitero, se compra aquí. No puede ser que se compre leche en polvo a Neuquén.